Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es A Dos Voces, hoy sin Marcelo Bonelli, que se tomó una semana de descanso, pero por supuesto con Marina Biuso, con Sergio Farella, como todos los miércoles. Y a propósito de Sergio, vamos a empezar con una noticia que hoy llamó la atención, porque hasta ahora el fiscal Stornelli se venía negando a declarar, a ir a Dolores para declarar ante el juez Ramos Padilla, pero... Pero se va a presentar, eso ya lo comunicó el propio Stornelli a la Procuración y sus jefes, así que en breve Stornelli se presenta en la causa de espionaje de extorsión ante Ramos Padilla, en breve todos los detalles y lo que va a pasar. Tenemos muchas cosas relacionadas con el presidente electo Alberto Fernández. En un ratito vamos a ver y a escuchar una nota exclusiva que le hizo Maru Dufart en México, poco antes de que suba al avión que lo trae de regreso a la Argentina, tuvo una exclusiva de Todo Noticias con Alberto Fernández en un ratito. Pero ya que hablamos de Alberto Fernández, Matías Culfas fue un ratito a México, fue y vino, le había pedido Alberto Fernández, eso no, el próximo ministro de Economía, pero vos Marina, estuviste investigando. Nos vamos a meter ahí en la cabeza, vamos a traspasar los rulos de Matías Culfas para saber qué piensa el potencial futuro ministro de Economía, qué piensa del kirchnerismo, pero también qué piensa del panorama actual, qué piensa ahora de lo que se viene y de lo que probablemente tenga que encarar. Suena fuerte como futuro ministro de Economía, sin lugar a dudas es uno de los hombres que más cerca está de Alberto Fernández. Bueno, muchas cosas tenemos esta noche porque Sergio, que recién nos hablaba de Stornelli, también nos va a contar cómo va a ser la Corte Suprema de Justicia de Alberto. Exactamente, la Corte Suprema de Justicia tal cual como está hoy, pero en la era de Fernández, Fernández hoy vamos a justamente contar cuáles van a ser las relaciones que hay entre el presidente electo, la vicepresidenta, claro está, y la Corte Suprema de Justicia que es un factor de poder, perdón, bastante importante. Y nos vamos a ocupar también esta noche un tema muy polémico relacionado con el periodismo porque entre algunos referentes del kirchnerismo y algunos referentes del peronismo apareció la idea de establecer una conadep del periodismo, algo que llamó la atención, ¿por qué? Porque en la Argentina está vigente la libertad de prensa, digamos, si algún periodista comete algo que no está bien tiene que ser juzgado por la justicia, pero ¿cómo es esto de crear una conadep del periodismo? Hubo declaraciones para todos los gustos, desde Alberto Fernández en su momento pidiendo que den cuenta de los periodistas en el próximo gobierno de lo que hicieron durante la administración de Mauricio Macri, habló también en su momento Cristina Kirchner, Rafael Bielsa que tuvo la desgraciada ocurrencia de usar la palabra desaparecido para referirse al periodismo, bueno, Hugo Moyano, Plain y otro dirigente sindical. Vamos a hablar de este tema, ¿tiene que existir o no una conadep del periodismo? Ya están en nuestros estudios Hernán Brienza que es escritor y periodista y está Pablo Aveluto que es secretario de Cultura. Con ello, dos, perdón, hoy la humedad, el mal tiempo, hace tragos y todo. No, espera, te vamos a alcanzar agua. No, no, está bien, está bien, es alergia más que agua. Bueno, pero son muchas cosas para tratar hoy, ¿por qué? Porque vamos a hablar del pasado, el presente y el futuro de Alberto Fernández. Está con nosotros Franco Linder que es escritor, periodista de noticias, vos lo conocés bien, Marina. Cristina, él escribió el libro Fernández Fernández, ¿no? Pero bueno, con él vamos a hablar de Alberto Fernández, cómo llega, cuál es el pensamiento, cómo fue la vida de Alberto Fernández. Con él y por supuesto también con Laura Di Marco ha estado varias veces aquí en A Dos Voces porque escribió sobre Cristina, sobre la cámpora, sobre Mauricio Macri. ¿Qué más tenemos en A Dos Voces? Bueno, y vamos a reunir a tres analistas políticos, tres consultores, Sergio Berenstein, Artemio López y Federico Aurelio. Con ellos vamos a hablar de lo que se viene. Escúchame, ¿hasta qué hora dura hoy A Dos Voces? No, hasta las 23.30 aprovechamos. Y además ya que estás, una entrevista, lo dijiste recién, pero digo, la entrevista de Maru Bufar, Alberto Fernández, antes de subirse al avión, presidente electo, échase minutos. Vamos a aprovechar que no está Marcelo Bonnelli, vamos a terminar a 23.30. Bueno, estamos editando, ahí está, la nota que le hizo Maru a Alberto Fernández, un pequeño anticipo, ya la está editando todo Noticias, acaba de llegar esto desde México. Pero bueno, nos metemos en lo nuestro, los invito a acordarnos para acá si nuestro productor, Caperochipe, está más a gusto. Perfecto. Bueno, a ver, empezamos con Stornelli, porque nos sorprendió a todos. ¿Cuántas veces Stornelli se negó a ir a declarar a Dolores? Siete llamados indagatoria en un solo año, dijimos, parece poco, pero es bastante. Siete llamados indagatoria, fue declarado rebelde por el juez Ramos Padilla. No fue detenido, claro está, porque tiene fueros, es fiscal federal. Lo cierto es que se le abrió un sumario en la Procuración General de la Nación que todavía está inconcluso y que puede terminar incluso en una situación más complicada en juicio político y destitución para Stornelli. Lo cierto es que en las últimas horas Stornelli evaluó que la causa cuadernos, el cual investigaba, fue elevada a juicio. ¿Qué pasa? Él siempre dijo la causa que tiene Ramos Padilla, donde se investiga extorsión, espionaje, no tiene otro fin que afectar la causa cuadernos. Bueno, él ya no tiene más la causa cuadernos, está en etapa de juicio oral y público y por eso toma la delantera y se va a presentar. ¿Cuándo? Bueno, eso lo va a definir el juez. Fíjate, manifesté mi decisión irrevocable de presentarme ante el juez Ramos Padilla a dar todas las explicaciones que sean necesarias. Obviamente es declaración indagatoria. ¿Pero de qué lo acusa Ramos Padilla Stornelli? ¿Por qué lo investiga? Concretamente lo acusa de extorsión a raíz de una serie de intercambios de mensajes con D'Alessio, donde incluso se sospecha que habría ahí intereses en común para investigar a quien fuera el ex marido de la actual pareja de Stornelli, entre otros de los casos. Y además de una asociación ilícita dedicada al espionaje, al espionaje ilegal, que está obviamente, la palabra lo dice, prohibido en la República Argentina a ciertos empresarios. D'Alessio iba y extorsionaba y según la acusación de Ramos Padilla, de esto era consciente el fiscal Carlos Stornelli, que obviamente no negó el vínculo porque está a la vista, pero dijo, yo con esto no tengo nada que ver, con este personaje no tengo nada que ver. Sergio pregunta, ¿Estornelli o Ramos Padilla lo puede detener a Stornelli? Por el momento no. Pero digo, él es fiscal, el otro es juez. Exactamente, puede avanzar tranquilamente la investigación, lo puede procesar. Es más, es sabido que Stornelli se va, manifestó la voluntad de presentarse, se va a presentar y lo va a procesar. Eso ya, obviamente, ya está decidido desde el momento en que uno si lee la imputación que le cursa el juez Ramos Padilla al fiscal Stornelli, te digo, es casi un procesamiento firmado, para traducirlo en palabras. Lo cierto es que siete llamados a indagatoria no se ha presentado, le dice al jefe de los fiscales, bueno, ahora sí tengo la voluntad de presentarme porque la causa cuaderno ya no está más en mi poder, con lo cual, una vez que Ramos Padilla tenga alguna notificación oficial, lo va a estar citando, va a ser la octava. Te digo, esto va a ser en breve, puede ser esta misma semana o la próxima, a más tardar, ya va a estar la octava citación indagatoria al fiscal Stornelli. Bueno, te doy un par de minutitos para que descanse, pero no te vaya, porque vamos a hablar con Marina de Matías Kulfa. Ha estado un par de veces, ahora creo que no hace más de un mes, aquí en Adonboces. Entonces, tiene muchas fichas para ser una de las figuras más importantes en el área económica del próximo gobierno de Alberto Fernández. Muchos dicen que casi puede ser ministro de Economía. Lo invitó a ir a, él tenía otros compromisos, pero se tuvo que hacer una escapada a México, Alberto Fernández, porque le dijo, quiero que venga. Estuvo, volvió a la Argentina. ¿Qué hay en la cabeza de Kulfa? Hay de todo en la cabeza de Kulfa, pero hay una buena guía para su cabeza, que es un libro que escribió él sobre él. Él mismo, ¿no? Lo escribió él, lo escribió Kulfa, no sé si habrá tenido un goz rey, pero no creo, es un profesor universitario. No es que nadie escribió la vida de Kulfa. No, nadie escribió la vida, por ahora esa biografía no existe, hablemos en dos años. Esto sobre Matías Kulfa, y tiene, Editorial Siglo XXI, acaba de reeditarlo con una adenda, escrita ahora, escrita en octubre del año 2019, con el escenario de lo que se viene a partir de que comience este nuevo periodo. Y marca, por ejemplo, bueno, habla de cómo se van a conseguir dólares, de dónde van a venir los famosos dólares. Habla específicamente de darle impulsos con créditos en pesos a las empresas o a las industrias que de manera sustentable puedan traer dólares, pero que puedan generar dólares, digamos, genuinos. A eso se refiere, a esos propone la idea de plazos, créditos en moneda local, muy largo plazo. O sea, directamente créditos, tasa de fomento. Habla de shock de consumo. Y esto yo te lo quiero leer textual para que se vea que no es idea, ¿no? Dice, no es posible apostar una recuperación general a partir de un shock de consumo estimulado solo con aumentos del gasto público o la recomposición del salario real. Habla de que esto va a tener que funcionar como un reloj directamente. Dice, aparato de relojería. Y habla de una implementación de mesa de precios. Dice, no habrá soluciones mágicas, pero que una mesa de concertación de precios y salarios tendientes a generar un proceso de desinflación es una condición necesaria. Y habla, esto me pareció muy curioso, Edgar, habla mucho de recursos naturales, pero de valor agregado sobre recursos naturales. No está hablando solamente, digamos, de explotación de esos recursos, sino de empresas que desarrollen tecnología o conocimiento relacionado a la explotación de esos recursos. De eso habla, por ejemplo, cuando habla de dólares genuinos, ¿no? Que se generen de esa manera. Dice, por ejemplo, que Australia tiene todo el software desarrollado y que vende en otros países relacionados a los mismos recursos. Y habla, esto es un poquito llamativo, ¿no? Pero de un New Green Deal. Habla de un nuevo pacto, pero de un pacto verde. Yo te lo voy a leer textual porque no quiero tergiversar las palabras de Matías Culfas. Pocos proyectos podrían tener un impacto económico y social tan contundente como el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, uno de los sitios más contaminados del mundo que alberga a más de 3 millones de personas. Me parece bárbara la idea. Yo ya la escuché. Yo ya la escuché. ¿Sabés las veces? Un presidente que dijo que se iba a bañar en el... Que no diga que en mil días. Lo único que pido. Pero digo, de todas formas, y a lo largo de todo el libro también, cuando hace una evaluación, tiene mucha mirada verde. Matías Culfasé, de alguna manera, insiste y apunta a esto. ¿Cuáles eran las críticas que le hacía al kirchnerismo? Repasemos un poco. Él habla de tres momentos. Digo, es una reducción muy bestia, por decirlo de alguna manera, de un libro que tiene muchos matices. La intervención al INDEC. No habla de los problemas de la estadística. Lo dice muy claramente. El tema del INDEC, cambios en la gestión del instituto. En un momento, se refiere a Tierra del Fuego directamente como una maquila. Dice, es un lugar de mero ensamble de piezas. Y dice, en este momento, directamente, mera maquila de piezas importadas. Le da con todo al ensamblado en Tierra del Fuego. Bueno, un tema polémico, la energía. Es un tema interesante cuando habla de derroche de energía. Acá pone una mirada ecológica, pero vuelve a decir que se especificaron las tarifas, se fomentó el consumo eléctrico, se desalentó el ahorro de energía en los hogares y que eso generó, ellos lo que hablan es de salida de divisas, de los cortes de luz y de eso no dice nada. Pero habla que en términos económicos, ese derroche de energía con tarifas especificadas no era una buena idea. Y critica también el CEPO, por supuesto. CEPO con el que vamos a convivir mucho tiempo, porque ya dijo Alberto Fernández, no va a cambiar el 10 y 16. Y bueno, el CEPO termina siendo, ¿no?, como esta, la historia boomerang de la gestión. Cambiemos, hablaba de algunos de los problemas que ocasionaba el CEPO. No criticaba la medida en sí, sino que hablaba de los problemas que había traído. Y marcaba, mirá, con lo que efectivamente termina haciendo el contado con liqui, del que tanto se habla. Dice, adquisición con pesos argentinos de títulos públicos nominados en dólares y posterior venta contra dólar billete. Habla de cómo el contado con liqui favorece el crecimiento del blue y cómo esto se va generando como una bola. Bastante parecida a la que ahora heredaría en caso de recibir, finalmente, la cartera como ministro de Economía. Los Tres Kirchnerismos, Editorial Siglo XXI. Yo lo que recomiendo es buscar la última edición que tiene la carta de qué piensa Matías Kulfas en octubre de 2019. Bueno, ya saben, pueden ir al libro o pueden ir a Marina, que se lo leyó, así que sabe lo que tiene Kulfas. Le hice un par de marquitas, ¿no? Quedó un poco cocoliche. Posible ministro de Economía, que ahí lo vemos con Maru en México. Fue nada más que por unas horas, porque se lo había pedido Alberto Fernández. A propósito de Alberto Fernández, en un ratito, vamos a escuchar la entrevista que le hizo en exclusiva a Maru Dufar a Alberto Fernández poco antes de subir al avión que lo trae de regreso a Argentina. Pero teníamos pendiente, Sergio Farella, el tema de, ya que hablamos, que tiene en la cabeza Kulfas, ¿cómo va a ser la Corte Suprema de Justicia de Alberto? Pregunto yo. Bueno, va a ser para Alberto una buena Corte Suprema de Justicia. Mira, me lo resumieron en estos términos. Los jueces lo conocen tanto a él como a los funcionarios que están sonando para lo que tiene que ver con todo el ámbito de la justicia en nuestro país. Y a su vez, ellos también conocen a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, incluso han compartido partidismo político con algunos. Con lo cual va a suponer cierta armonía, más allá de las fricciones que pueda haber por algún tema concreto. Bueno, la figura de Ricardo Lorenzetti, ¿no? Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hoy está... La verdad es que quiere volver a ese cargo. Tiene como presidente a Carlos Rosencrantz, que quedó totalmente debilitado. Lorenzetti tiene una muy buena relación con Alberto Fernández. Hay compartido, perdón, un encuentro incluso el año pasado. Esto pasó hace tiempo, cuando no se conocía siquiera su candidatura. Lo que puede llegar a ocurrir con Ricardo Lorenzetti es que tuvo muchos embates con el kirchnerismo. Entonces, algunos evalúan que si se gana o si se superpone el ala dura de los Fernández Fernández, bueno, la relación con Ricardo Lorenzetti va a estar muy complicada. Lo cierto es que Lorenzetti, en la época del kirchnerismo, era el que reunía en la Corte a la tropa. Hoy cada uno juega para su propio rancho, se podría decir, cada uno de los jueces. Con lo cual, la figura de Lorenzetti era quien aglutinaba a la tropa en la Corte Suprema de Justicia. Hay que ver qué sucede si gana el ala dura del kirchnerismo o no, si se impone el ala más moderada. Lo cierto es que con Marcela Lozardo, que es quien suena como ministra de Justicia para Alberto Fernández, tiene muy buena relación, excelente relación Ricardo Lorenzetti. Así que, eso es lo que tiene que ver con quien fuera expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Con Elena Hayton de Nolasco, dicen algunos es con quien mejor sintonía. No se jubila. No, por ahora no se jubila. Lo cierto es que Hayton de Nolasco fue promovida por él cuando era jefe de gabinete de ministros durante la época de Néstor Kirchner. También compartieron el ámbito académico. Marcela Lozardo incluso cursó la cátedra junto a Hayton de Nolasco. Muy buena relación, excelente relación y diálogo que hay, no solamente con quienes suenan como ministros de Justicia o operadores judiciales de Alberto Fernández, sino con el propio Alberto Fernández. Así que, dicen con quien mejor se va a llevar. Eso lo dan por sentado, te lo dicen todos en los pasillos de tribunales, así que hay que prestar atención en este vínculo. Bueno, con Horacio Rossati, fue ministro de Justicia, se fue en el año 2005. Recordamos que tanto él como Belli se fueron eyectados del Ministerio de Justicia por parte del kirchnerismo. Por parte del kirchnerismo, se fue enfrentado con Néstor Kirchner, ahí había una fuerte disputa entre aquellos que eran ultra kirchneristas, como es Julio De Vido. ¿Qué pasa? Alberto Fernández estaba en la vereda de enfrente. Congraciaba más con Horacio Rossati que con Julio De Vido, pero obviamente ahí ganaba el ala dura de Julio De Vido. Horacio Rossati se negó a firmar, porque no cerraban los números, una licitación para la construcción de una cárcel. Lo cierto es que se fue, perdió el contacto desde ese momento, no tuvo más contacto con Alberto Fernández, pero sus allegados dicen, teniendo en cuenta ese antecedente, y sobre todo que fue miembro de ese gobierno, Horacio Rossati, va a haber muy buena sintonía. Por eso es otro de los que también se supone que va a tener excelente relación con Alberto Fernández. Bueno, Carlos Rosencrantz, se podría decir que es el único que no tiene para nada ningún tipo de relación con Alberto Fernández. Hoy, presidente de la Corte Suprema de Justicia, le quedan dos años por delante. O sea, los primeros años de Alberto Fernández va a ser con Rosencrantz como presidente de la Corte. Claro, acá la incógnita, Edgar, tiene que ver si Rosencrantz va a ser un presidente virtual, es decir, un formalismo, o va a ejercer el rol de presidente. El presidente en la Corte Suprema de Justicia, la capacidad que tiene es la de fijar agenda. Es decir, cuándo se tratan los temas en acuerdo, cuándo se pone sobre discusión. Que no es una cuestión menor. No es una cuestión menor, obviamente, porque forzás a los demás a manejar la agenda. Lo cierto es que Rosencrantz quedó muy emparentado con este gobierno. Recordemos cómo fue su nombramiento, hubo un decreto de por medio, asumió durante el gobierno de Mauricio Macri, y quedó muy emparentado. A tal punto que sus colegas lo aislaron. Viene votando solo. Viene votando solo. Casi todos los temas, vota solo, voto siempre en minoría. Sus colegas dicen, el gobierno quiso colonizar la corte a través de Carlos Rosencrantz, y Rosencrantz fue consciente de eso. Por eso lo apartaron. Solitario. Quedó en solitario. Hay que ver qué pasa con Alberto Fernández. Lo cierto es que relación no la hay, y es quien peor la puede pasar. Bueno, ¿y qué nos queda? Juan Carlos Maqueda. Juan Carlos Maqueda. Claro, en las manos de Eduardo Dualde a la Corte Suprema de Justicia. De ahí viene la relación. Fue, claro, está nombrado por Eduardo Dualde durante su gobierno, su presidencia. Bueno, ahí tuvo lazos con Alberto Fernández, más allá que después. Alberto Fernández fue miembro del kirchnerismo y ahí hubo una dura disputa con el expresidente Eduardo Dualde, con Néstor Kirchner. Pero lo cierto es que los vínculos son más políticos que jurídicos. Por eso dicen que es el más político de la corte, es peronista, es quien va a tener una excelente relación con Alberto Fernández. Así que te diría que lo que hace al mapa va a ser un excelente corte de Suprema de Justicia para Alberto Fernández. Se vienen varios temas, ojo, ¿eh? Se vienen temas vinculados con el macrismo, con el correo argentino. Se viene el tema de la coparticipación de provincias, el 2x1 en delitos de lesa humanidad. Es decir, hay muchos temas sensibles que la corte no definió y tiene por delante. Hay que ver cuándo los va a hacer. Gracias, Sergio. Marina, bueno, ahora vamos a hablar con Pablo Abeluto y con Hernán Brienza sobre el periodismo. Si va a haber o no, tiene que existir o no una con ADEP del periodismo. Pero antes la saludamos a Maru Dufar porque ha tenido una entrevista exclusiva con Alberto Fernández. Está a punto de subir al avión. Maru, contanos breve, ¿qué es lo que vamos a ver en tu nota? Buenas noches, Edgardo. Bueno, ustedes hablaban de la con ADEP del periodismo. Es algo sobre lo que le preguntamos a Alberto Fernández. También para saber su opinión, saber si va a haber o no una investigación sobre el trabajo de los periodistas de los últimos años, sobre la situación y la relación con Brasil. Un resumen y conclusión de lo que fue su visita a México, la relación con Estados Unidos y el encuentro que tuvo hoy a la tarde con un exdirector del Fondo Monetario Internacional, que hoy es uno de los principales asesores de Latinoamérica para Donald Trump y sobre la situación en Latinoamérica y el Fondo Monetario Internacional. Y atención, porque habló sobre una revisión que va a ser apenas a suma de los nombramientos de los últimos días de Mauricio Macri en el gobierno nacional de altos cargos, dijo él. Maru, ¿por qué no me adelantás? Porque me va a servir de pie para sentarme y dialogar con Abeluto y con Brienza. ¿Qué dijo Alberto Fernández? Después lo vamos a escuchar, ya se está editando la nota, pero ¿qué dijo de la Conadep del periodismo? Que con él no iba a haber una Conadep del periodismo, pero que los periodistas teníamos que ser responsables de lo que decimos y hacemos. Es un resumen bastante breve, pero es un poco por donde fue Alberto Fernández, pero bueno, seguramente en un ratito ya lo van a poder escuchar. Dale, gracias Maru, vamos a estar entonces esperando esta nota. Que tengas buen regreso. Bueno, estamos con Pablo Abeluto, con Hernández de Brienza. Bueno, Alberto, lo vamos a escuchar después. Alberto dice, no hace falta una Conadep del periodismo. ¿Vos qué crees? No, yo creo que primero me parece que es un poco desatinada la palabra Conadep, porque juega con un... con un concepto que es el de los desaparecidos de la dictadura militar, y me parece que no hay que banalizar ese tipo de figuras, más allá que comprendo lo que quieren decir respecto de la necesidad de hacer un análisis sobre cómo se comportó el periodismo en estos cuatro años, pero yo creo que hay que hacer un análisis de cómo se comporta el periodismo en los últimos 20, 30 años, y también cómo se va a comportar en el futuro. La idea de la Conadep... Perdón. No, te pongo un poquito de agua, estamos todos así. No, estoy engripado y decidí venir porque me parece que está bueno poder estar debatiendo estas cosas. Me parece que la lógica de la Conadep del periodismo tiene ahí una idea en función de si hubo desaparecidos periodísticos en estos cuatro años, ¿no? Hubo apagones periodísticos, hubo apagones informativos en estos cuatro años, y yo creo que sí que lo hubo, digamos. Yo a Pablo lo conozco desde hace muchísimos años, él me editó mis libros, y yo en cuatro años no tuve trabajo en los medios, ni siquiera en los medios que uno podría decir cercanos al kirchnerismo, ¿no? Entonces creo que hay que ligar esa lógica del apagón informativo, y este apagón informativo habla en función de un desperdicio hacia el interior de la sociedad argentina, que me parece que el punto fundamental para pensar la comunicación o para pensar el periodismo, tiene que ver con qué información o qué datos o qué conjunto de decisión puede tomar una sociedad en función de la información que dan los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no dan una información completa, cuando me refiero a completa, es también en su oferta, no solamente cada uno de sus medios. Yo creo que TN puede dar la información que quiera, pero creo que tiene que haber la posibilidad de que un gran sector de la población que no se vio representado por TN pueda tener su información para poder elegir a quién votar, a quién leer, a quién pensar, de qué manera... De hecho existe esto, ¿no? Sí, existe relativamente, es verdad que existe relativamente. Digo existe relativamente porque en estos años también hubo mucha presión sobre el periodismo. Es obvio que la relación entre política y periodismo es una relación absolutamente tirante, es una relación que se lleva incluso partes de la legitimidad hacia el interior de la sociedad. Es decir, ¿quién está más legitimado, el periodismo o la política? Ahí también hay una discusión muy fuerte. Pero yo creo que sí, que no tanto una con ADEP, pero sí creo que hay que pensar, hay que sentarse a pensar, a pensarnos y a dialogar incluso entre aquellos politólogos, periodistas, hombres de la cultura, que no opinamos lo mismo en qué hacer con el periodismo, de qué forma hacer periodismo y además de qué forma se mira la política. Me parece que ese es el gran desafío de los próximos años. Bueno, ahora vamos a escuchar la opinión de Pablo. Lo que pasa es que quiero cumplir con la producción, porque yo me anticipé y la producción había armado un clip para este tema. Veámoslo. Así que vamos a... porque han trabajado por eso. Pero veamos el trabajo del equipo. Veamos tu opinión. Eso daño en muchos casos. Han acusado gente. Eso tampoco puede ser gratis. No, no puede ser. Que digan lo que se le antoje decir o que le manden decir, ¿no es cierto? Y no pase nada. Los malos momentos que han hecho pasar a la gente, sintiendo, inventando cosas, ¿no es cierto? Y paguen como cualquier hijo de los vecinos. El modelo de periodismo, que frente a una declaración de Moyano, los periodistas que hicieron daño tienen que pagarla, le asocian a esa declaración, se viene la CONADEP del periodismo, ese periodismo va a desaparecer. Porque se descalifica a sí mismo. Lico, ¿no escuchaste dos testimonios? ¿Qué fueron los que dieron pie un poco a la polémica? Bueno, yo discrepo un poco con Hernán y por supuesto discrepo con Rafael Bielsa y discrepo desde ya con Hugo Moyano y discrepo con lo que dijo Mempo Yardinelli en su momento y con lo que dijo Daddy Brieva y con lo que dijo y luego desdijo Gisela Marciota y con lo que algunos voceros del kirchnerismo dijeron, no todos, por supuesto. A ver, la relación, por supuesto, como dice Hernán, entre el Estado y el periodismo es una relación tensa, pero el periodismo le pertenece a la sociedad civil y quienes evaluamos el rol del periodismo somos sus consumidores, los que están mirándonos por la tele en este momento, los que consumen los diarios, los que entran a las páginas de Internet, los que eligen ver este canal o eligen ver otro, los que eligen leer este medio o eligen leer otro y finalmente prenden, apagan, hacen clic acá, hacen clic allá, leen a unos o leen a otros y le dan credibilidad a unos o le dan credibilidad a otros. Por supuesto los periodistas están sujetos al código penal como cualquier otro ciudadano, no tienen coronita, tienen por supuesto el privilegio de reservar sus fuentes como tienen su secreto profesional, como otras profesiones. Ahora, tenemos que preservar su libertad y el problema que tiene el kirchnerismo, el problema que ha tenido el peronismo en general a lo largo de su historia es que sus credenciales en relación a libertad de expresión no son muy buenas, no son muy buenas, no digo en todo el peronismo, digo algunos sectores del peronismo que han expropiado medios en un momento, que han estatizado medios en otro momento, que han utilizado los medios públicos de una manera, porque yo reconozco que vos podés no haber conseguido trabajo durante estos años, pero la cantidad de periodistas no oficialistas que han tenido trabajo en los medios públicos durante estos años o la cantidad de artistas intelectuales no oficialistas que han trabajado en la gestión en cultura durante estos años es muy grande, tan grande que incluso por algunos sectores partidarios del gobierno me han acusado a mí o lo han acusado a Hernán Lombardi de ser hasta excesivamente plural, es como si algo así pudiera existir y yo creo que eso nunca se puede hacer excesivamente plural, sos plural y permitís que todas las voces escuchen porque finalmente los medios públicos no son del gobierno, son de la sociedad que paga sus impuestos y los sostiene. Lo que quiero decir es que cuando se empieza a hablar de que si los periodistas hacen bien su trabajo o hacen mal su trabajo, dejemos que la gente evalúe si el trabajo de los periodistas está bien o mal hecho y entonces los mira, no los mira, les da bolilla, no les da bolilla, sigue este canal, sigue al otro, sigue este programa, sigue al otro, compra este diario, compra al otro, que es lo que finalmente hacemos todos. Si no, entramos en esta otra especie de obsesión que hubo en los años del kirchnerismo, para mí equivocadamente, para otros quizás no, para mí sí equivocadamente, de pensar que la construcción de la realidad la hacen los medios de manera independiente a lo que esa realidad es. Y entonces terminamos quizás en lo que un poco, desde mi punto de vista equivocadamente, reflexionó el otro día el presidente electo con relación a los dibujos animados, pensando que porque los chicos miraban Bax Bani o mirábamos Bax Bani, nos convertíamos en individualistas o nos convertíamos en violentos porque mirábamos anime. Como decían los viejos profesores de lingüística, la palabra perro no muerde. Lo que pasa en los medios es lo que pasa en los... No es la realidad. Digo, no podemos pensar que la construcción de los medios nos va a obligar a votar a este candidato, nos va a obligar a pensar que la realidad es de una manera o no es de otra. No, sí, yo lo que... A mí lo que me gustaría es tratar de tener un debate y un diálogo en el cual partamos de la decisión de que errores cometemos todos. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que en los medios públicos del macrismo no hablaron todas las voces, solamente hablaron aquellas que eran a lo sumo oficiales o no oficiales. Pero voces opositores no hubo ni en Radio Nacional ni en Canal 7, sí, me parece. No, la lista la tengo. No me gusta porque no me gusta etiquetar. De hecho, jamás, jamás ninguno de los periodistas que habíamos trabajado en Radio Nacional hasta el 31 de diciembre del 2015 fuimos convocados a... No solamente a trabajar, sino a aparecer en los medios públicos. Pero no solamente eso. Después acabó para hacer. También echaron gente, incluso echaron gente que pertenecían a partidos que no eran los del gobierno. Por eso, a mí me da la impresión de que hay que pensar en serio la comunicación y que pensar en serio la comunicación va más allá de los partidos políticos. ¿Por qué planteo esto? Porque esa relación tirante que hay entre la política y el Estado y los medios de comunicación lleva a que, por ejemplo, haya algunos empresarios periodísticos que estén presos por determinadas cuestiones y otros empresarios periodísticos por las mismas cuestiones no hayan sido presos. Que haya habido denuncias penales contra periodistas opositores y que no haya habido ninguna denuncia penal contra periodistas oficialistas. Y que esas denuncias penales contra periodistas opositores hayan sido hechas por abogados ligados al PRO. ¿Sabés qué me pasa, Hernán? Que cuando vos decís... Esta cosa también me parece... Periodista opositor, periodista oficialista. Es que sabés que... Yo que estudié comunicación en la Universidad de Buenos Aires me empieza a hacer ruido porque si el periodismo es opositor o es oficialista para mí, deja de ser periodismo. Que convierte en un acto de militancia política. Que me parece legítimo. Pero que no te haga ruido. Pero que no es periodismo, es facción. ¿Sabés por qué? Porque hay que ser realistas a la hora de analizar la cuestión de cómo nos comunicamos los argentinos. Y la verdad, la verdad que medios de comunicación que en cuatro años hacen solamente tapas sobre el kirchnerismo y no hacen tapas sobre los hechos de corrupción del gobierno actual, también es una forma de hacer oficialismo y es una forma de no hacer oposición. ¿Y por qué crees que eso sucedía? Yo no... Porque de hecho sucede porque analizo los medios de comunicación desde hace 30 años. ...de todos los medios de los que vos decís que son oficialistas, de los que vos decís que son opositores. No, Pablo. Pero las he visto. Yo hice periodismo durante 20 años. Trabajé en casi todos los medios y yo sé cómo se maneja la información. Y yo sé cómo se maneja la información desde los medios empresariales y también desde los medios públicos. Por lo tanto, yo lo que te planteo es tengamos un debate realista sobre cómo se maneja la comunicación. Y sería interesante que también se haga un debate realista sobre qué hicimos los periodistas, sobre qué hacen los periodistas, sobre qué hacen los periodistas de TN, sobre qué hacen los periodistas de C5N, sobre qué hacemos todos los periodistas. Podemos tener todos los... Pero eso, si partimos... Espera, espera, ya termino. Si partimos de un análisis de River Boca donde Lombardi, que echó gente, que echó 300 personas de Telam, es un tipo plural y Alberto Fernández es un fascineroso, la verdad es que el debate se pierde, porque yo te tengo mucho respeto intelectual. Por eso quiero que hablemos honestamente sobre esto. Bueno, yo te voy a hablar honestamente. Yo lo que te quiero decir es, yo estoy convencido que los medios públicos, para ir desmalezando la cosa, los medios públicos durante la gestión de Cambiemos fueron infinitamente más plurales que los medios públicos durante la gestión del kirchnerismo. Estoy plenamente... Y basta ver qué voces aparecieron, empezando por Ebe Bonafini, hasta un montón de otras voces que estuvieron en Radio Nacional, en la televisión pública. Podemos discutir qué voces han estado en TN y qué voces han estado en C5N. Y podemos ver cuál de los dos medios es más plural, sin que yo tenga ningún interés ni afectivo ni corporativo con ninguno de los dos. Podemos ver cuál ha sido el volumen de críticas en los medios que vos llamás oficialistas, entre comillas, que dudo que lo sean, y los medios que vos llamás opositores que pueden tener intereses más cercanos a un sector político o a otro. Y te puedo decir que la idea de que unos son oficialistas y otros son opositores, a mí me parece completamente falsa. ¿Sabés dónde está la trampa del discurso? En que los medios opositores, con lo que yo llamo opositores, vos entendés que tienen una relación con algunos sectores políticos. Y lo que yo llamo medios oficialistas, para vos son medios objetivos y neutrales. Y esa gran trampa es la que hay que desarticular. No, creo que son medios plurales y diversos. De verdad que no es plural. Creo que son medios que tienen su interés en lo que es el origen del negocio periodístico y de la actividad periodística en el capitalismo, que es que la gente mire su producto y consuma su producto. De hecho, no son tan plurales que cuando me llamaron para venir acá me sorprendió que me llamaran después de cuatro años. Por lo tanto, no son tan plurales después de cuatro años. Pero no me llamaron a mí, pero no llamaron a un montón de periodistas que están sin trabajo desde hace cuatro años. Cuando no iban, cuando no iban... Yo vine siempre. ¿O me equivoco? Acá han venido a todos los que me llamaban, han venido todos. Siempre, me han invitado, vine. Entonces digo, hay una victimización de me invitan, pero no vine. No hay una victimización. Hay una mirada realista sobre cómo se maneja la comunicación en una sociedad. Y esto es lo que yo quiero, que me parece que hay que saltar por encima de la lógica River Boca de la comunicación. Y creo que hay que desarticularlo eso, porque lo más interesante de todo, lo más interesante de todo es que vos me digas quién sos. Porque si vos me decís quién sos, yo puedo creerte. ¿Sabes qué pasa? Yo confío en que la sociedad perciba quién es cada uno. Confío en la libertad de los ciudadanos de poder ver quién es cada uno y tomar sus decisiones libremente. Y no necesito que el Estado venga y te diga, no, mire, este le está tratando de vender gato por liebre, este le está tratando de decir esto, este le está tratando de hacer propaganda. Yo no estoy planteando eso. No estoy planteando eso. Y creo que quizás una de las cuestiones más interesantes es el efecto comunicacional que se generó por afuera de los grandes medios, donde los grandes medios que se llaman concentrados, hoy perdieron incluso la pelea con los medios opositores, como lo llamo yo. Porque confiamos en la sociedad. No, es que... Confiamos en la gente. Todos confiamos en la sociedad. ¿Vos crees que yo no confío en la sociedad? En la sociedad democrática la gente decide. Esa forma de articular debate en el cual vos confías en la sociedad y yo no, es una falacia, porque yo también confío en la sociedad. Pero creo que también en la sociedad hay que ser absolutamente realista, hay que ser honesto, en el partido que uno juega. ¿Sabés qué? Pero estamos todos de acuerdo con eso. Y yo creo que vos jugás un partido y está bien, yo juego un partido, pero creo que también él juega un partido, ITN juega un partido, y C5N juega otro partido. Y yo lo que creo es que lo que hay que pensar, lo que hay que decir es qué partido juega cada uno. Porque es ahí donde nosotros ganamos todos. Pero podés jugar un partido profesional, eontológicamente profesional. No hay partido profesional. Es que si vos partís de ahí, entonces no puede existir el periodismo profesional. Y ¿sabés qué? Yo sí creo en el periodismo profesional. No hay partido profesional. Es lo que he estudiado, y los periodistas que admiro, son los más profesionales. No. Los que tienen un compromiso con la verdad, los que tienen un compromiso con la justicia, los que tienen un compromiso con el periodismo que tiene pruebas. ¿Sabés por qué no hay partido profesional? A ver, Diego Cabot, cuando se encuentra con los cuadernos, ¿es un periodista profesional? No, ¿sabés por qué no hay partido profesional? Satestame esa pregunta. ¿Es un periodista profesional o no? No, ¿sabés por qué no hay partido profesional? ¿Por qué no es un periodista profesional? ¿Sabés por qué no hay partido profesional? ¿Por qué no es un periodista profesional un señor que encuentra... Porque la verdad no es científica. Pero contestame la pregunta. La verdad no es científica. Y la operación en el cual... Pero la verdad es la verdad. ¿Cómo no es científica? La verdad es la verdad. Yo doy la información cuando me conviene. Y los medios de comunicación dan la información cuando le conviene. Y los periodistas... ¿Existe o no existe el periodismo profesional? No, para mí no existe. Bueno, para mí sí. No, pero es que justamente soy realista. Yo parto de una escuela realista de análisis político. Bueno, yo parto de una escuela que estudié en la facultad que dice que existe el periodismo profesional. Yo también estudié en la facultad. No digo que lo hayan estudiado, pero estudiamos dos libros diferentes. El mío dice que el periodismo profesional existe. Es el que existe en el New York Times, es el que existe en la prensa en los ajona. El New York Times responde al Partido Demócrata. Por favor, esto es interesante plantearlo. El New York Times... ¿Vos decís que el Partido Demócrata le dice señor editor del New York Times, escriba esto? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Vos pensás que Macri le dice a Alfano lo que tiene que decir? Por supuesto que no. Hay corriente... Porque Alfano dice lo que arma su agenda pensando en qué es lo que va a ser más atractivo para el lector. Gracias de no meterme a pie. Por eso, puse que le démoslo a Alfano de nada. ¿Qué es lo que planteo? Lo que planteo es que hay corrientes políticas, corrientes de opinión, que no tienen que ver con el periodismo profesional. Porque el periodismo profesional sería profesional si el método sería científico. Y yo dudo que la ciencia sea objetiva, neutral e independiente. ¿Por qué? Porque tengo una visión realista de la sociedad. Como tengo una visión realista de la sociedad, es que planteo... Y lo que te estoy diciendo es... Respecto, respeto tu punto de vista. No lo planteo desde la cuestión... Estoy confiando que el periodismo profesional existe y trato de consumir el periodismo más profesional que existe. Y sigo confiando en los autores. Es que el periodismo más profesional que existe no existe. Bueno, está bien. Ese es el problema. Yo sigo apostando a que exista. Y creo que los lectores y los consumidores de periodismo siguen valorando. Y el aporte que hace a la sociedad y a nuestro progreso social, el periodismo profesional, el que tiene compromiso con la verdad, el que tiene compromiso con el método, el que tiene independencia del Estado, es muy valioso. Y prefiero que esa institución venerable, que es el periodismo profesional, siga existiendo en la Argentina. Y frente a esa institución... Es que no hay método. Bueno, yo sigo... Vos trabajaste en periodismo, no hay método. No hay método. Sí, hay método. Hacer una nota. Hacer una nota. ¿Cómo que no va a haber método? No, no. Hacer una nota. Preguntale a los periodistas lo que han estudiado para ser periodistas. Trabajé 25 años y estudié periodismo y estudié ciencia política. Digo, no me corras con la academia, porque la verdad que te estoy hablando desde la mayor honestidad intelectual. Yo trabajé... No dudo que no hables de honestidad intelectual. Yo trabajé incluso en ENIE. O sea que trabajé para este grupo. No me cuentes cómo se hace una nota. Yo te puedo decir cómo te hago una nota. Si yo quiero hacer una nota a favor tuyo, lo que hago es... Te doy la cabeza, hago un desarrollo en contra tuyo y te doy el final. Si yo quiero hacer una nota en contra... No, no soy un buen periodista. Yo sé que podés serlo desde tu punto de vista. Yo soy un buen periodista como todos. Lo que te estoy diciendo es la verdad. Lo que te estoy diciendo es la verdad de cómo se realiza la información, cómo se maneja la información dentro de la prensa. Por supuesto que ningún periodista te va a decir lo que yo te digo. Bueno, todos saben que lo que estoy diciendo es verdad. Yo sigo conversando en el periodismo profesional, en el periodismo que tiene compromiso con la verdad, en el periodismo que tiene un compromiso con los valores éticos. Nuestra diferencia tal vez reside ahí. Yo no creo que eso exista. Bueno. Yo me quedaría, la verdad, yo me quedaría escuchado en serio con ustedes dos toda la noche, pero están los productores, están... Franco Linder y Laura y Marco, y está la nota de Alberto Fernández, que ya la vamos a escuchar con Maru Faro, pero fue muy interesante. No, yo quiero decir que para mí es muy interesante porque de lo que se habló más, no se habló de chicanas, sino se habló de dos posiciones diferentes sobre cómo se maneja la comunicación. Como ordenaron el debate, así que le agradezco. Me alegro de haber tenido la oportunidad de debatir con Arana. Bueno, escuchamos entonces el reportaje que le hizo en la exclusiva a Maru Faro en México, Alberto Fernández. Fernández, ¿cómo resumiría este primer viaje internacional y que haya sido México el lugar que dirigió? ¿Cuál es la conclusión que hace de este viaje? Yo creo que fue un viaje muy positivo, definitivamente. La verdad es que cuando viajamos a España habíamos tomado la decisión de pasar por México y después lo postergamos porque quería darle el lugar que merecía el encuentro con México. México es un país muy importante. La economía mexicana es una de las economías más importantes de América Latina. Y hace muchos años que México, por su unión con el NAFTA, con Estados Unidos y con Canadá, había dejado de mirar a América Latina. Y la llegada de Andrés Manuel López Obrador cambió esa realidad. Con AMLO lo que logramos es que México empiece a mirar otra vez a América Latina. Y se dio la coincidencia de que en el país más del norte de América Latina, que es México, y en el país más austral de América Latina, que es Argentina, aparezcan por decisión popular dos gobiernos que tienen mucho, mucho en común. Y yo quería que ese eje imaginario de México y Argentina sirva a una región que se está replanteando cosas. Que se está replanteando cosas en Ecuador y en Chile. Y que además nosotros queremos que ese replanteo ocurra por la vía democrática, con paz social. Pero está muy bien que el replanteo ocurra, porque vivimos en el continente más desigual que hay en el mundo. Entonces, la reunión fue muy productiva. Esto es desde lo político. Así, francamente, pensé el viaje. Pero es muy importante también, porque comercialmente podemos hacer muchas cosas con México. No solamente en la industria automotriz, sino también en muchas otras cosas que México demanda. Y que el mismo presidente López Obrador me lo planteó. Que había dado instrucciones a su canciller y a su responsable en economía de ver cómo podíamos vincular mejor nuestros países. Y la Argentina lo que más necesita es exportar. Así que yo estoy muy contento, muy agradecido. México es un país formidable. Que abrigó y dio albergue a miles de exiliados en la dictadura. Muchos amigos míos, empezando por mi querido Esteban Rígui, vivieron acá en los años en que la dictadura asoló la Argentina. Así que también mis primeras palabras fueron solo de gratitud para México. Estuvo hoy almorzando con Claver, que es director para el hemisferio del Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Y fue exdirector del Fondo Monetario Internacional. ¿Tuvo oportunidad de hablar con él sobre la situación de la Argentina respecto del fondo? Fue un almuerzo espléndido, quiero aclararles. Que se inscribe en la misma línea de la charla que tuve con el presidente Trump. Yo le expresé mi deseo de que podamos trabajar juntos. Que aun cuando tengamos alguna diferencia, la realidad es que debemos trabajar juntos. Estados Unidos y Argentina. Y que... A mí me parecía muy importante el llamado del presidente Trump y su oferta de ayudarnos en el fondo y de ayudarnos de salir del pozo en el que caímos. Le expliqué lo que verdaderamente ocurrió en la economía argentina. Él tenía algunos datos un poco confusos. Y le expliqué la responsabilidad que el fondo tuvo en esta situación que hoy enfrenta la Argentina. Y la verdad, escuché comprensión. Mucha comprensión. Y confían que podamos avanzar y seguir trabajando juntos. Para mí fue una reunión muy productiva. Alberto, se habló mucho de una decisión o una posición suya respecto de encarar la renegociación con el fondo hablando de quita. ¿Eso es así? ¿Puede confirmarlo? Es difícil hablar de quita porque el fondo lo prohíbe. Lo que sí creo es que el fondo tiene que asumir la responsabilidad que tuvo. Yo no necesito y no quiero que los argentinos le deban más plata al fondo. Lo que sí quiero es que el fondo revise lo que hizo. Y que en esa revisión nos ayude a pagar. Porque nuestra decisión de pagar está. Nosotros no queremos incumplir. Macri incumplió, ya anunció que no puede pagar. Lo hizo cuando declaró eso que él llamó reperfilamiento. El mundo lo tomó como un default selectivo. Y por lo tanto eso ya está. Así nos deja en el país. Sin reservas y en default. Aunque ellos lo llamen reperfilamiento. Lo cierto es que nosotros ahora tenemos que encarar el ordenamiento de todo eso. Y el fondo tiene que entender lo que ha pasado. Y tiene que asumir la cuota de responsabilidad que tuvo en lo que ha pasado. No se trata de conseguir una quita. Se trata de lograr que que nos den la posibilidad de volvernos de pie, volver a producir, volver a exportar y juntar los dólares necesarios para poder pagar. Y que eso no se puede seguir haciendo a costa de los que padecen. Ya ven lo que pasa en Chile. No le hagan pasar más padecimiento a una sociedad que cuando Macri se vaya va a ser el 40% pobre. La transición ya comenzó. Usted ha definido cuatro personas allí para que trabajen en eso. Sin embargo, ahora el gobierno Mauricio Macri ha dicho que lo va a hacer por decreto. ¿Qué opinión tiene? La transición es una... Es que todo ocurre en calma para mí. Y está ocurriendo en calma. Después ocurren acciones, ¿no? Acciones pícaras de algún pícaro que construye un informe económico absurdo que habla de las bondades que han hecho. Y Marcos Peña habla. Por ejemplo. Pero la verdad es que la gente sabe lo que pasa. Y ya a esta altura han mentido cuatro años. Las últimas mentiras ya no pasan. Nosotros debemos que lograr que la transición ocurra en calma. Simplemente. Pero la verdad es que esto de reunir equipos... Lo dije siempre yo, ¿eh? No es de ahora. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué me van a hablar? ¿De qué interno tengo que marcar para llamar al subsecretario? ¿Qué me van a contar? Si me van a contar la verdad me van a tener que contar todos los altos cargos que nombraron en los últimos tiempos con cifras siderales de sueldos. La efectivización de un montón de empleados que hicieron entrar por la ventana y nos hablaban a nosotros de los militantes... Eso dijeron que lo hicieron por concurso y que hay gente de carrera. Vamos a verlo. ¿La cantidad de gente? ¿Lo va a revisar? Si hay gente de carrera no tiene que dudar la gente que se va a quedar, ¿eh? Porque si hay algo que respeto es la carrera administrativa. ¿Pero va a revisar estos últimos nombramientos cuando suma? Y por supuesto todo entró por la ventana. Todo es por la ventana. Pero eso los que llevan años trabajando en la administración que es de que se queden tranquilos. Que se queden tranquilos. Porque no son ellos el problema. El problema son los altos sueldos que el gobierno de Macri creó para sus asesores que antes de irse los efectivizó a través de extraños concursos. Todo eso queremos verlo. Simplemente. Pero no es perseguir a la gente de ningún modo. La gente me conoce. Miren, yo entré como jefe de gabinete y no eché a una persona como jefe de gabinete. Y cuando me fui tenía menos gente trabajando que cuando llegué. Porque traté de no cubrir cargos para no aumentar el gasto. Así que yo sé de qué hablo. Yo sé de qué hablo. La transición era eso. La transición era encubrir esas acciones de Macri. Se ha hablado mucho sobre el periodismo en estos últimos días. Lo han hecho, digo, Hugo Moyano dijo que tiene que haber una conadep del periodismo y que tienen que explicar los periodistas lo que han hecho en los últimos dos años. Lo defendió Rafael Bielsa que dijo que los periodistas que han hecho eso van a desaparecer. ¿Cuál es su posición sobre estas declaraciones y sobre este pedido de muchos referentes del Frente de Todos pidiendo que los periodistas den explicaciones y paguen por lo que han escrito o dicho? No, cada uno tiene derecho a decir y escribir lo que le plazca y cada uno tiene que hacerse responsable de lo que ha escrito y dicho. Pero la verdad la sanción no es una sanción del poder. La sanción es del lector, del televidente, del radioescucha. Esa es la sanción. Y entonces que cada uno se haga cargo frente a sus oyentes, a sus televidentes, a sus lectores de lo que han dicho si es que actuaron de mala fe porque yo entiendo que el comentario de Moyano debe tener que ver con periodistas que él entiende actuaron de mala fe. Muchos habrán creído y habrán dicho honestamente lo que creyeron y por ahí la historia no le dio la razón. Pero eso queda al arbitrio del público, nada más. Nada más. ¿Usted qué cree del periodismo? ¿Qué piensa del periodismo? Yo creo que podríamos hacer en Argentina un periodismo mejor. A mí no me gusta poner todo en la misma bolsa porque eso es injusto. Yo tengo muchos amigos periodistas que respeto y valoro. Nosotros hemos disentido muchas veces pero sé que vos sos una periodista honesta y la verdad es que disentimos muchas veces. Es mucho más lo que disentimos que lo que estamos de acuerdo. Y con vos hay muchos, pero muchos, pero muchos. No son ellos el problema. El problema son otros tal vez que han usado al periodismo para hacer operaciones y para otras cosas. Pero eso no es la mayoría del periodismo. De eso estoy seguro. Y eso en todo caso no quiero revivir discusiones. Eso que lo resuelva la gente. Bueno, agradecemos a Maru Dufar esta nota que hizo con Alberto Fernández. Al pie del avión ya están los dos viajando en el mismo avión rumbo a Buenos Aires. Y precisamente el tema del periodismo, lo que dijo Alberto Fernández en la polémica sobre la Conadep. Vamos a hablar después de la pausa con dos periodistas y escritores porque está Franco Linder y está Laura Di Marco. Con Laura hemos estado muchas veces aquí en A Dos Voces. Y después vamos a escuchar a tres analistas políticos, Artemio López, Sergio Berentz y Federico Aurelio. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Cómo será el gobierno de Alberto Fernández? ¿Y qué es lo que pasa que veníamos de una tormenta tremenda y ahora estamos haciendo la plancha los argentinos? Bueno, en un ratito después de la pausa en A Dos Voces. Y seguimos en A Dos Voces. Estamos con Franco Linder que es colega, es periodista, es escritor, autor de Fernández Fernández, esta sociedad que llega ahora al poder. Y vamos a hablar un poco, pero antes de hablar de quién, del pasado de Alberto Fernández, ¿cómo llega a esto? ¿Qué opinas de toda esta polémica? Recién lo habló Alberto Fernández con Marco Dufar de la Conadep del periodismo. Yo creo que están instalándolo de una manera peligrosa, ¿no? Muchos son cuatro de copas los que están hablando del tema, pero son cada vez más. Alberto Fernández ha dicho que le parece un disparate, hoy lo he visto en una posición un poco ya más intermedia, diciendo que el periodismo no hace falta que tenga una Conadep, pero hay periodistas y periodistas, ya está haciendo distinciones, ¿Vos ves que se viene una revisión del periodismo con el gobierno de Fernández Fernández? Yo eso creo que va a depender de cuál de los criterios se imponga. Si fuera por el cristinismo, el campurismo duro, sin duda, sí, sin duda. Decime, Franco, en lo que vos investigaste y escribiste, ¿quién es Alberto Fernández? ¿Por qué llega a ser presidente? Alberto Fernández es un tipo que empezó como hacedor de presidentes, es el que hizo presidente a Néstor Kirchner en el 2003 porque le consiguió el apoyo vital de Dualde, Alberto Fernández venía de ser un operador de Dualde y lo acerca a Kirchner, sin ese apoyo Kirchner jamás hubiera llegado. Después, cuando se pelea con los Kirchner, cuando renuncia en el peor momento del gobierno, en el conflicto con el campo, también sigue en su rol de hacedor de presidentes y jefe de campaña de cuanto peronista se le animara a los Kirchner y a Cristina. Primero Scioli que termina no animándose, pero que Alberto actúa como su operador, después Sergio Massa, también con Alberto como operador principal, como jefe de campaña y por último con Florencio Randazzo que si bien no sacó una gran cantidad de votos en el 2017, ese 5% de votos que sacó alcanzó para que Cristina no ganara la elección contra el macrismo. O sea, Alberto desde que estaba enfrentado con el cristinismo, con Cristina le ha hecho la vida imposible. motivo también por el cual Cristina termina trayéndolo de vuelta y designándolo finalmente como su candidato. A ver, Franco, vos decís, es un hacedor de candidatos, de presidente, ¿qué estaba? ¿en el momento justo o en el lugar justo? Con Kirchner fue así, estaba en el momento justo o en el lugar justo. ¿Y con él mismo también? ¿Con él mismo? Con él Alberto también mismo. Él, digamos que le hizo un trabajo fino en la cabeza a Cristina diciéndole que estaban dadas las condiciones para que ella fuera la candidata pero había muchos peronistas que no iban a acompañar si ella lo era. Que hacía falta, decía él, encontrar un eslabón perdido, así lo llamaba, entre el kirchnerismo y el peronismo. Y ese eslabón perdido, por más que él no dijera soy yo, pero bueno, evidentemente era alguien que podía traer de vuelta a muchos peronistas. Con Alberto volvieron todos, volvieron masa, Moyano, Randazzo, Vilma Ibarra que había escrito un libro durísimo contra Cristina hasta de vuelta como una de las jefas de la transición. Alberto es eso y además es ante todo albertista. Alberto es alguien que estuvo con todos, estuvo con Alfonsín. ¿De dónde nace la política? Esto él siempre lo niega por más que en noticias donde yo trabajo publicamos hasta la ficha de afiliación y fotos de esa época. él militó en la derecha nacionalista en el partido nacionalista constitucional de Alberto Aceff. Alberto Aceff que figura ahora... Sí, un partido siempre fue de derecha. Sí, bueno, él dice que esa ficha de afiliación es trucha, que las fotos no existen. El propio Alberto Aceff cuenta la historia y dice que Alberto era el jefe de las juventudes de ese partido nacionalista de derecha. también estuvo como auxiliar de dos jueces del proceso militar de los duros de los que no daban los habeas corpus. Uno se llamaba Montoya, Ramón Montoya, estos son datos que no se conocían hasta ahora, y el otro se llamaba Mántaras, dos jueces que con la democracia tuvieron que dejar de trabajar justamente por la actuación que habían tenido en la dictadura. Después estuvo con el alfonsinismo, con el menemismo, con el dualdismo, nacionalista y peronista al mismo tiempo. Pero a eso te voy a preguntar, ¿dónde se ata él al peronismo? ¿Con Aceff? No, no, él al mismo tiempo, aunque te parezca increíble, empieza a militar con Aceff en el nacionalismo y en el PJ en la UBA, con Valdés, Arguello, los peronistas porteños. Por eso él dice que los conoce de esa época. Es que los conoce de esa época de la UBA. Él tenía una formación que era del FON, el Frente de Orientación Nacional, algo así, que era más bien nacionalista, pero empieza a hacer política también con ellos. Y termina, finalmente, siendo funcionario de MENEM, en la Superintendencia de Seguros, que fue una época bastante cuestionada, donde se hablaba de coimas. De hecho, hubo un pedido de informes de un diputado muy enfrentado a Alberto, se llama Miguel Ángel Toma, que fue jefe de la SIDE con Dualde, donde como diputado hace un pedido de informes para ver si había algún tipo de coimas que los funcionarios de la Superintendencia de Seguros le pedían a las empresas del sector. El pedido de informes es contestado en forma negativa, pero siempre se habló de irregularidades en ese sector. ¿Nada de eso terminó en la justicia? No, terminó con un pedido de informes de diputados. Pero nada más ahí se cerró. No, después hubo denuncias como la de Nudler en Página 12, que también se refirió al trabajo de Alberto en la Superintendencia en esa época, junto con Claudio Moroni y los dos. Claudio Moroni que se menciona ahora para el Ministerio de Trabajo. Exactamente, en el Nudler una famosa nota que fue censurada por Página 12 y que después se volvió viral en las redes, donde hablaba de favoritismo de Alberto para las deudas que tenían que sanear con las empresas del sector. Debían tal cantidad de plata y terminan dándole mucha más. Y después de estas denuncias, de este punto oscuro o por lo menos las denuncias que se hicieron o los pedidos al Congreso, ¿cómo sigue la vida de Alberto Fernández? Alberto, después de la Superintendencia de Seguros, pasa al Banco Provincia ya bajo el ala del dualismo porque se había enemistado, no enemistado pero se había alejado de Cavallo y Menem después de lo de la Superintendencia. Pero ya con su vinculación con el peronismo. Sí, ya, ahí ya está dentro del peronismo claramente. Y con Dualde termina siendo recaudador de la campaña en el 99 donde Dualde al candidato a presidente que termina perdiendo con De la Rúa. En esa época del año 99 lo curioso es que Alberto compra propiedades, dos propiedades en Barrio Norte, en Recoleta, justo en la misma época en que es recaudador de campaña. Seguramente lo puede justificar. Y de ahí ya empieza la relación con Kirchner. En el año 95 conoce a Néstor. Hay dos historias. Una es la versión oficial de cómo conoce a los Kirchner que es en una cena en teatriz en el restaurante en Recoleta donde conoce a los dos al mismo tiempo. Sin embargo, él ha dicho públicamente que la conoció entre comillas casi antes a Cristina que a Néstor. Ese casi antes no es porque llegó 10 minutos antes al restaurante. Es que la conocía de antes, de hecho. Y los del sur, decía el propio Alberto, lo llamaban Cristino por eso mismo. Los conocía ¿por qué? Porque tenían el mismo vocero, Alberto y Cristina, que era Miguel Núñez. Miguel Núñez trabajaba para Alberto en el Vapro y para Cristina en el Senado cuando ella empieza a ser senadora en el año 95. Y ahí ya a través de ella llega a Kirchner y a Kirchner lo convierte en candidato convenciéndolo a Dualde y lo demás es historia conocida. Franco, te agradecemos que hayas estado esta noche con nosotros. Entonces, Fernández Fernández de esta sociedad que llega, sociedad, digo, política que llega a la presidencia de la Nación. Gracias, muchas gracias a vos. Bueno, y vamos a hablar con Laura Di Marco. Laura, vos has estado acá muchas veces, escribiste sobre Cristina, sobre la Cámpora, sobre Macri. ¿Cómo imaginás la relación de ahora en más, digamos, la relación entre Fernández y Fernández, entre Alberto y Cristina? Mira, hoy justo lo comentábamos en la radio, yo lo conozco hace muchos años Alberto Fernández, hace 20 años. Lo conozco desde que se armó el grupo Calafate donde se inicia el kirchnerismo. Es decir, en un momento recién estaba ahí Maru Dufara hablando cuando él decía yo hablo con muchos periodistas a lo largo de los años, bueno, conmigo habló a lo largo de estos años. Fue, por ejemplo, yo lo entrevisté cuando hice la biografía de Cristina, Alberto Fernández y él estaba peleado con Cristina Kirchner durante 10 años. Lo hablaste en la época dura de su enfrentamiento. claro, sí, que era otro ser, era otra persona. Por eso yo lo que creo es que va, ¿sabés que va a...? Yo creo que vamos a tener un presidente muy ambiguo, ambiguo como es el peronismo, capaz de decir una cosa y otra. Por ejemplo, hoy con la teoría esta del lawfare que yo creo que arregló con Cristina, ¿no? Alberto Fernández era un hombre que cuando estaba con Néstor Kirchner tenía enemigos dentro de ese gabinete que eran debido Jaime López. Él no tenía absolutamente ninguna duda de que ahí había una trama corrupta. Nunca la tuvo y durante los 10 años que estuvo peleado con Cristina nunca la tuvo. Es decir, que hoy elabore esta teoría del lawfare tratando de... Tal vez él lo que diga o lo que cree es que Cristina no era la responsable política de estos señores, ¿no? Que ellos se cortaban solos por decirlo de algún modo. Pero lo que no tiene ninguna duda es de que esa trama de corrupción existió. Porque si no estuvo mintiendo durante todos estos años, ¿no? Que de esto hablábamos durante estos años. Bueno, él insiste con el tema de que Cristina fue una perseguida política por parte de la justicia. Esto es algo que él construyó ahora. Por eso te digo, me parece un hombre muy inteligente, un muy hábil declarante. Creo que va a ser un presidente ambiguo en este sentido, ¿no? Le da entrevistas a periodistas muy críticos, pero a la vez también se le salta la cadena bastante a menudo. Cuando él era jefe de gabinete también tenía una relación confrontativa con el periodismo de llamar a los medios, de llamar a los editores, de, digamos, es un hombre con dos velocidades, te diría, con muchos claroscuros. Decime, Laura, vos que escribiste... Digo, por ejemplo, no salió a repudiar los dichos de Moyano, ¿no? Cuando Moyano dice que los periodistas que lo investigaron, que lo están investigando por lavado de dinero, por asociación ilícita, la justicia, la van a pasar mal, yo entiendo que él como presidente electo debería pronunciarse frente a eso, debería decir algo, porque es grave, es su aliado, ¿no? Moyano. Decime, vos pensás, hablemos de que Alberto Fernández desde el gobierno va a impulsar una revisión del accionario periodístico o va a dejar a ser? No, yo creo que él va a dejar a ser, pero que hay grupos que realmente algunos son marginales y otros no tanto. A mí, la verdad, me sorprendió mucho Rafael Bielsa ayer cuando salió poniendo una frase de desafortunada, ¿no? La palabra desaparecido. Sobre todo él, ¿no? Que estuvo preso durante la dictadura, que fue un perseguido político y que es un hombre, yo lo tenía como un hombre muy sensato, un hombre muy sensato y crítico sanamente del cristinismo, ha sido un crítico del cristinismo. Yo no creo que Alberto Fernández haga una conadep del periodismo, no, no creo eso. Si él dijo que no, que no cree. No creo eso, pero es un hombre que cuando no le gusta una nota discute y llama y confronta y no le gusta, mirá, no le gusta si vos observás cuando él se pone muy nervioso y se pone agresivo, el otro día se puso agresivo con Santiago Fioriti, por ejemplo, cuando le preguntás por Cristina y cuando le preguntás si va a emitir, si él va a emitir, cómo va a resolver, cómo va a ser populismo sin plata, ¿no? Igual te digo una cosa, Laura, yo que he vivido como periodista todos los gobiernos de Alfonsín hasta ahora, todos han sido cabrones con el periodismo. Sí. Alfonsín era tremendo, Menem, viste, se ponía una piel de oveja, pero era también muy duro con el periodismo. De la Rúa ni que hablar, cuanto más lejos, mejor. Dualde se enojaba bastante también, ni que hablar de Néstor y peor todavía Cristina. Sí, hay grados, ¿no? Por eso digo yo, por lo menos el Alberto Fernández que yo conocí no lo imagino haciendo una persecución al periodismo de la forma en que sucedió durante la época de Cristina Kirchner. Yo me acuerdo que la primera vez que vine acá a dos voces yo había publicado La Cámpora y ese libro había sido prohibido por La Cámpora y yo tuve que presentar ese libro en la Feria del Libro con custodia, con custodia que me llevaban de un lado para el otro, ¿no? Yo eso no lo imagino para nada en una presidencia de Fernández. Decime, me quiero meter en el tema de La Cámpora con tu experiencia. Sí. Primero, preguntarte por Guado Pedro porque al comienzo pareció ese, un delegado de Cristina con Alberto Fernández y ahora da la impresión como que, bueno, él lo aprecia mucho, lo valora pero que tomó cuerpo político Guado de Pedro porque a los gobernadores dicen preferimos dialogar con él que con otros integrantes de La Cámpora y los intendentes también. Sí, claro. ¿Quién es Guado de Pedro? Porque evolucionaron de modo diferente, ¿no? Una cosa es Guado de Pedro, otra cosa es el cuervo Larroque y otra cosa es Kicillof. Sí. Guado de Pedro entendió la lógica del poder y se adaptó mucho más fácilmente que los otros. Es el hijo predilecto de Cristina Kirchner junto con Kicillof, son dos perfiles diferentes. ¿Pero puede tener el vuelo propio Guado de Pedro sin Cristina y sin Máximo? O no sé cuál es la relación con Máximo. A mí me da la sensación que es un buen operador político y que ha aprendido la lógica del poder y que también ha crecido, han pasado 10 años, hoy es un hombre, antes era un muchacho más joven, hoy es un hombre que ha comprendido y que por eso es que Alberto Fernández también lo toma porque tiene que tomar algo de Cristina. Si vos ves el gabinete que él está imaginando, no es un gabinete cristinista, ni los nombres que circulan del gabinete ni tampoco el equipo de transición. Vos fijate, Vilma Ibarra, por ejemplo, su ex mujer. Vilma Ibarra es una mujer que ha escrito un libro sobre Cristina que es sumamente crítico. Gustavo Vélez. Gustavo Vélez no es, también ha tenido momentos muy críticos con el cristinismo, con el kirchnerismo. Entonces, si vos ves los movimientos que él hace, por eso te digo de la ambigüedad, ¿no? Hace concesiones para un lado, concesiones para el otro. Creo que lo del loafer es una concesión a Cristina que él no cree eso o por lo menos no lo creía. No lo creía, te estoy hablando del año pasado, ¿no? Es decir, a ver, no lo creía. Él sabe perfectamente que existió corrupción en el gobierno de Cristina, más allá del grado de responsabilidad que le atribuye a ella o no. Sí. Decime, Laura, ¿y cómo ves la sociedad entre la cámpora y Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Más que eso, a mí te digo lo que me resulta más enigmático, la sociedad entre Axel Kicillof y los peronistas, los intendentes peronistas que no tienen nada que ver con Axel Kicillof. Bueno, eso es otra pregunta, porque a ver, esos intendentes están buscando el apoyo de Alberto, el paraguas de Alberto Fernández, pero digamos, vos lo tenés a Kicillof que va a ser el gobernador para armar su gabinete y tenés la cámpora que a pesar de que no le fue bien en las elecciones en algunos municipios que querían ganar, como que se ha parado en la provincia de Buenos Aires y te dicen, este es nuestro futuro, la provincia de Buenos Aires. Pues yo te preguntaba cómo veías la relación. Sí, yo creo que ahí va a haber disputa de poder, ya la hay, si vos ves el día que ganaron las elecciones, Axel Kicillof, el discurso de Axel Kicillof no tenía nada que ver con el de Alberto Fernández que buscó moderación, a Alberto Fernández no le gustó el discurso de Kicillof, nunca lo va a decir, pero mira, y esto me lo contó él mismo, cuando él se reconcilia con Cristina Kirchner, se encuentra en el Instituto Patria, Cristina le dice, yo quiero que vos lo conozcas a Axel Kicillof, entonces él le dice, no, Cristina, por favor, para preservar nuestra relación te pido, yo no lo quiero conocer, no, no, pero quiero que vayan a comer, quiero que se conozcan y bueno, finalmente se conocen y creo que ahí también el odio a Macri, la mala relación personal, el encono personal con Macri y el deseo de volver al poder también hizo su trabajo. Sorprende por eso esto que contás vos, por las declaraciones que él hizo últimamente, ¿no? Ah, sí, sí, claro, sí, sí, no, 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 él de Kicillof podía pensar lo que puede pensar, no sé, un votante de Cambiemos de Kicillof, después, bueno, se fue adaptando y creo que sin duda si vos ves además va a haber puja de poder, va a haber, lo ha habido, ¿no? Si uno ve los detalles, cuando él dice, yo voy a gobernar con los gobernadores peronistas, ¿qué está diciendo? Bueno, esta va a ser mi fuerza de sustentación frente a la cámpora. Y lo que vos decías, si los intendentes que le dicen no nos dejes afuera a nosotros, que queremos estar en esa alianza, también por la cámpora. Sí, por supuesto, igual yo no lo ubicaría a Kicillof, él no es camporista, no, por eso él lo aclaró siempre. Él no es camporista, podría haber sido, pero no lo es, yo lo ubico en el populismo de izquierda, ¿no? Que es distinto de lo que declama Alberto Fernández, que ahora se dice un liberal de izquierda. Son dos universos ideológicos diferentes. Pero va a ser interesante, ¿no? Cómo va a funcionar el tándem Cristina, Kicillof, Alberto Fernández, ¿qué va a pasar ahí? Ahora se lo vamos a preguntar a los analistas políticos que están con nosotros, Sergio Berenstein, Artemio López y Federico Aurelio. Laura, te agradezco como siempre que respondan a tu llamada. Gracias a ustedes. Bueno, acá estamos con los tres, gracias por habernos esperado, habernos basado. Artemio, a ver, me engancho lo que decía Laura, ¿no? ¿Cómo va a ser esa sociedad Alberto Fernández, Cristina, Kicillof, la Cámpora? ¿Cómo la imaginás? Yo creo que es una unidad política y el proyecto es el mismo. No creo la verdad en las internas esas y sinceramente no creo que las diferencias que se plantean como explícitas a través de los analistas de opinión o por lo menos lo que yo leo finalmente se terminen concretando. La gestión tiene aristas absolutamente intransferibles y que no pueden ser ideologizadas de ninguna manera ni es capaz de surfear cualquier eventual y todos tenemos diferencias. O sea, pero la tarea creo que va a marcar una unidad de gestión y política indisoluble. La verdad que no veo... Es más, yo creo que sinceramente tanto Kicillof como Alberto Fernández y obviamente Cristina han construido una unidad política importante. La versión a Macri. La versión a Macri es observar las consecuencias que la gestión de Cambiemos provocó en la sociedad argentina. No es una versión personal. Entonces yo creo que eso que unifica, por supuesto que unifica, unifica un proyecto político que dice tener con lo que gobernó el país desde el 2015, diferencias sustantivas y efectivamente la tiene. Y Sergio, vos cómo ves esta sociedad, ¿no? Yo creo que no hay gobiernos sin tensiones. En todos los gobiernos ves matices, a veces diferencias ideológicas o personales o de visión sobre problemas concretos. A mí eso no me asusta en la medida que no escale y genere problemas de gobernabilidad. ¿Y qué te asusta? No, me asustan los problemas, no la interacción entre los actores. Los problemas son muy complejos y de hecho algunos son estructurales, no son nuevos, la pobreza está peor que hace cuatro años, pero es un problema que arrastramos por lo menos desde la década del 80 en una dimensión así bien, bien amplia como la que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en el interior también. Esas cosas son las que más me preocupan porque frente a eso, al margen de transitar la crisis, no veo que haya una respuesta contundente pensada por los actores, gobierno y oposición. Ahora vamos a hablar de cómo estamos pero Federico te quiero preguntar a vos también ya que lo charlamos con Laura Di Marco y con Franco Linder, ¿cómo ves vos esta sociedad que llega al gobierno? Bueno, yo te agregaría dentro de los actores que vos mencionabas, Sergio Massa, los gobernadores, los intendentes, es decir, que el Frente de Todos si vamos a algunos distritos como la ciudad de Buenos Aires, algunos espacios políticos como el de Donda, Pino Solanas, es decir, que el Frente de Todos consiguió una unidad del peronismo que por supuesto que la va a necesitar sostener pero no solamente la va a necesitar sostener durante la gestión sino que va a necesitar tener si uno evalúa la composición de las cámaras de diputados nacional y por ejemplo de la provincia de Buenos Aires es necesario también el diálogo con los espacios opositores para poder llegar a tomar decisiones porque prácticamente no hay quórum propio en ninguna de las cámaras y va a exigir un diálogo que la misma sociedad lo va a exigir en la necesidad que tienen del cumplimiento de todas las demandas insatisfechas de las problemáticas económicas y sociales que se están viviendo. A ver, vamos abriendo temas pero hasta las elecciones hasta esta elección que le dio el triunfo por 8 puntos de Alberto Fernández el país estaba explotado se sacan la foto ponen el cepo al dólar ¿en qué estamos? ¿en una plancha? No, no, no. ¿Cómo lo podemos definir? Porque la Argentina es rara, ¿no? Sí, viendo el valor del dólar estamos en una situación de relativa calma observando la evolución de los indicadores sociales estamos en el medio de la tormenta Argentina va a tener un cierre de año con un récord de inflación en la etapa Macri y en particular alimentos hoy está escalando la pobreza pasa que no es tema pero la verdad que la pobreza está escalando ya había 36 puntos de arranque yo creo que este gobierno cierra por lo menos con 40 puntos pero hoy está suscitándose en términos de precios y de impacto en la vida cotidiana sobre todo en los sectores más vulnerables una tormenta una catástrofe todos sabemos cómo está pasando la gente que la pasa mal pero digo es como que si el dólar no se mueve no pasa nada en este país no, yo creo que hay que diferenciar el mercado financiero donde igual hay dudas respecto a la deuda que va a pasar en el corto plazo con esa cuestión de la economía real y de la vida cotidiana de los argentinos que no está mejor que antes el hecho que esa pasada elección dio un poquito de calma y expectativas positivas a un conjunto importante de la ciudadanía 54 o 55% ve con buenos ojos lo que puede llegar a pasar eso te cerró la incertidumbre del proceso electoral y calmó un poquito las cosas pero no alcanza para solucionar los problemas y el próximo gobierno tiene que tomar las decisiones rapidísimo precisamente para que esas expectativas sean de alguna manera satisfechas creo que ayudó también la predisposición que tuvo el presidente el día de la elección de convocar a Alberto Fernández de que se hayan reunido si bien en la entrevista Alberto Fernández también criticaba algunas cosas de la transición y que seguramente no van a estar de acuerdo en muchos de los puntos de la transición pero que no haya sido tan desordenado como algunos preveían antes del día de la elección creo que también generó alguna relativa tranquilidad política ahora en el medio de todo esto aparecen los como yo digo los amigos sindicalistas porque mi vida profesional empezó haciendo y todavía están y estoy yo así que pero le metieron ruido porque hablan congelar salario emitir no pedir bono este está raro también todo esto Alberto que quiere un consejo económico social yo no sé si va a ser fácil lograr un acuerdo entre todos estos sectores el sindicalismo y los empresarios bueno la primera duda que despejó Alberto Fernández fue la posibilidad de una reforma laboral que era una de las grandes preocupaciones no solo de la diligencia sindical particularmente de los trabajadores él ha dicho claramente de que no está en los planes de la Argentina modificar quitar un solo derecho al contrario ha asociado la quita de derechos a la involución en términos sociales lo cual es efectivamente así por lo tanto puede haber discusiones va a haber bueno son sectores lo mismo que las cámaras empresarias el sector financiero bueno ratás dijo y un gobierno como Mene no creo que nadie llegue a semejante barbaridad por parte del movimiento obrero pero la gran duda la ha despejado claramente Alberto Fernández que no a la reforma laboral que era seriamente un problema ni hablar si hubiera continuado Macri lo que pasa es que es lo que piden los empresarios también la reforma laboral yo creo que hay una negociación que está por iniciarse en el contexto de este consejo económico y social que es una innovación en la Argentina y me parece que la mirada ahí tiene que ser en medio y largo plazo ¿por qué? porque Argentina nunca tuvo un plan estratégico y si tenés esa mirada la verdad que hay transacciones intermedias para negociar no tenés que jugarte el todo por todo en un año podés esperar un poquitito e ir procesando los conflictos con un poquito de inteligencia y contención la verdad que lo que vos marcás de las poses disidentes es interesante porque expresa algo que es real es una condición muy heterogénea es muy amplia si no uno hubiera ganado elección y tenés que resolver esas contradicciones internas que responden aparte a diferentes sectores hay segmentos industrializados que pueden tal vez aguantar un poquito más otros trabajadores que están muy precarizados y no pueden aguantar porque no es lo mismo gente que tiene un salario mínimo y está bajo la pobreza hoy aún siendo trabajador formal que es algo que es raro del equipo económico de Fernanda Vallejo la diputada muestra que el 57% de los trabajadores formales recibe ingresos que están por debajo del valor de una línea de pobreza para un hogar metropolitano de cuatro miembros por eso que creo que el despeje de dudas de Alberto Fernández con respecto a un eventual quita de derechos más de la que hay una caída de 20 puntos del poder adquisitivo del salario en 18 meses o sea esa es la gran preocupación que se perpetúa esa política y Alberto Fernández fue claro esto no va más ahora Federico lo que la gente está esperando más allá de que por ahí no lo pueda hacer pero está esperando que asume y al otro día haya más plata en el bolsillo de la gente bueno la gente es consciente de que la problemática es mucho más grave como para poder resolverse en horas saben que no hay soluciones mágicas pero si tienen confianza sobre todo los sectores más vulnerables económicamente que han sido muy críticos de la gestión Macri y que claramente fueron uno de los factores del voto del frente de todos tienen clara confianza que el gobierno que viene va a tener mayor preocupación en las cuestiones sociales que lo que vivieron y es justamente uno de los grandes desafíos del gobierno de Alberto Fernández ¿no? cómo va a poder cumplimentar esa demanda de los sectores vulnerables más golpeados en el marco de un país que está muy mal económicamente y financieramente bueno nadie duda que los subsidios los planes los tiene que mantener ¿cuánto va a poner en esos planes? me parece que la solución no es solamente sostener los planes sociales ni incrementarlos sino que se genere la motorización de la economía que permita nuevos ingresos y nuevos movimientos de la gente que está perdiendo su empleo que está precarizada laboralmente y que no demanda exclusivamente un plan social sino que quiere trabajar y que tiene que tener mejores condiciones laborales Artemio sí totalmente de acuerdo bueno la clave la dio Fernández planteó claramente que encender la economía para generar empleo y mejorar ingresos ese es el gran el plexo de la política económica obviamente hay que complementar con ayudas de otro tipo no cabe duda pero la centralidad de la generación Edigardo va a terminar Macri habiendo más que duplicado la tasa es un escándalo lo que hizo en términos de empleo de 5.9 nos va a dejar por lo menos con 11 puntos de desempleo por lo menos por lo bajo este gobierno fue catastrófico en términos de indicadores sociales por lo tanto desandar esto implica desandar el camino de destrucción de empleo que emprendió con furia sagrada desde el primer día Macri Sergio el tema de las organizaciones sociales es otra cuestión fíjate que Grabois que va y viene pero dijo que tiene mecha corta el tema social y la izquierda dijo que va a estar en la calle el otro día que asuma eso tiene dos miradas la mirada del conflicto y la mirada también del liderazgo frente a una situación que es lamentable y es que Argentina con una precarización del trabajo como la que tuvimos desde los 70 de adelante tiene un montón de gente que no está representada por el sindicalismo y cuando miras conflictos como los del Chile por ejemplo u otros que están emergiendo hoy literalmente en todas partes lo más complejo es no tener liderazgo con quien negociar porque la verdad que generas una situación de ingobernabilidad total así que Argentina por suerte tiene un conjunto muy variopinto de organizaciones que representan parcialmente depende del lugar mejor peor a un segmento de la sociedad que si no tuvieran esas organizaciones sería mucho peor entonces le das la razón que dice él que todos estos distintos sectores que componen el frente de todos en realidad lo terminan ayudando Alberto Fernández porque si no estuviese en los sindicatos o organizaciones sociales bueno en la medida que tengas posibilidad de responder a esas demandas acá hace falta generar un shock de riqueza en la Argentina si no no tenemos que distribuir porque distribuir planes sin riqueza es algo de corto plazo que ya vimos no soluciona nada al contrario posterga el problema y generas una situación terrible de personas que no tienen empleo y no tienen horizonte para conseguir un empleo digno eso que hay que cambiar con un shock de riqueza pero para generar riqueza hay que distribuir en el plexo del discurso del frente de todos está que es el crecimiento asociado a la distribución de hecho prender la economía que es vincular los patrones de crecimiento con distribución no hay crecimiento en Argentina donde se explica mayoritariamente por el consumo doméstico el crecimiento económico sin distribuir entonces disociar crecimiento de distribución es una de las trampas que nos metió el neoliberalismo que nos deja después bueno la asociación nunca llega pero si ustedes me dijeran cuál es la gran promesa de Alberto Fernández y el frente de todos y lo que realizó Cristina Kir asociar un crecimiento con distribución volver a ese puente Federico vos hablabas recién del congreso lo parejo que va a estar y la provincia de Buenos Aires eso puede derivar en que se traen las leyes vos que te lo imaginas Alberto gobernando con decretos viste que cada presidente dice no voy a apelar a los decretos pero todos terminan usando decretos en un principio no creo yo creo es un hombre de diálogo recordemos que uno de los principales fundamentos cuando Cristina Kirchner anunció la candidatura de Alberto Fernández en un acto que ella mismo hizo de autocrítica porque ella dijo él tiene una capacidad de diálogo con los actores económicos y políticos que yo no tengo dijo y dejó sentado en su en su anuncio de aquel día de mayo indudablemente Alberto Fernández de toda su trayectoria tiene un diálogo con los distintos actores del arco político seguramente va a apuntar ese diálogo para conseguir que se aprueben las leyes le agradezco a los tres que hayan estado esta noche con nosotros gracias hacemos la pausa y vamos al final de dos voces bueno acá estamos ya para el cierre a ver volvemos con la noticia del comienzo Stornelli el fiscal que al final va a declarar con el juez Ramos Padilla a Dolores por la causa de Alesio de espionaje si así al menos lo dijo Stornelli pero esto va a suceder Ramos Padilla lo va a citar va a ser la octava estamos hablando de octava citación para Stornelli se va a presentar y lo indefectible es que va a ser procesado así que después que pasa después de eso bueno tengo un incógnito a ver hay un tema traspaso traspaso sí Marina porque uno dice el traspaso traspaso es claro hay cosas que tienen que traspasar todo lo digital el traspaso digital fue un desastre en el 2015 y ahora están trabajando ah te acordás las denuncias que hubo sobre que se habían quedado en la Casa Rosada la Casa Rosada lo que hizo fue en ese momento le sacó el chequeado a su cuenta de Twitter la gente de Twitter participó un poco ahí para que eso fuera le trató de dar un marco algo que era muy desprolijo y no había manera de conciliar entre las partes entonces ahora sabés que están tratando de hacer quieren legislar directamente poner un decreto en esto para que quede claro cómo tiene que ser el traspaso yo pregunté se van a quedar la cuenta van a pasar las contraseñas hoy la cuenta que es Casa Rosada no hoy es Casa Rosada en su momento ¿sabés de quién era? de quién porque la Casa Rosada se llamaba Casa Rosada era una empresa era una empresa de Brasil que no la usaba entonces Twitter se la dijo expropiese y se quedó con la cuenta y se la dio a Casa Rosada lo que juran ahora desde el gobierno es que van a entregar la cuenta de Casa Rosada con las contraseñas no va a haber problema probablemente se haga un archivo de todo lo que se tuiteó desde que existe la cuenta porque nosotros decimos Twitter Twitter después desaparece pero es comunicación oficial y para los que trabajamos con archivos historiadores todos nosotros los periodistas todo lo que pasaron hoy acá por este programa el archivo importa y importa mucho porque además las claves si se las van a cambiar no porque además importa el tono seguro mira a lo mejor le dejan de clave Dylan 2020 o algo así como para que la pueda sacar pero va a seguir Casa Rosada va a seguir supuestamente va a seguir Casa Rosada se van a preservar los tuits y va a haber un traspaso no solo de las cuentas de Twitter de todo lo digital del gobierno porque insisto en 2015 hubo muchas cosas que al quedar abiertas se obraron mal de un lado y del otro viste que hubo trolls de un lado en su momento después hubo otros trolls y ahora que pasa los trolls se van todos yo he descubierto que los trolls son claro que me va a salir esto viste como las cucarachas que sobreviven que sobreviven a todo lo radioactivo van mutando gracias Sergio Marina por acompañarnos haberme acompañado en la dos voces y Marcelo ya va a estar el miércoles con todos nosotros así que nos despedimos que tengan buena semana hasta el próximo miércoles chau 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 ¡Gracias!